La nueva planta de producción de Corporación Lindley se encuentra ubicada en el distrito de Pucuzana, en el kilómetro 60, al lado oeste de la Panamericana Sur, en Lima. El proyecto parte con el movimiento de tierras y la construcción de un cerco perimétrico, donde se construirán un ingreso principal para el personal y visitas. Una calle principal, planta de tratamiento de agua, planta de elaboración de bebida, planta de producción de líneas de vidrio y líneas PEG, laboratorio de calidad. Escuela de Negocios Auditorio Comedor Cocina Cocina Enfermería Zona Recreativa El Cuarto Planta de tratamiento de efluentes industriales, efluentes domésticos, tratamiento terciario, planta de tratamiento de residuos sólidos, Zona de expansión de líneas PEG. Paneles Solares Paneles Solares Paneles Solares Ingreso de camiones Con esta inversión, mucho empeño Y creatividad Construiremos la mega planta Más importante del sistema Coca-Cola Considerada así Por su tecnología, diseño E innovación Con la que Corporación Lindley Apuesta por el futuro Y confía en el crecimiento De nuestro país Entregando nuestros productos A las familias peruanas Con pasión y dedicación Convirtiéndose así en La fábrica de la felicidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video